Larga distancia, estamos ya en el 49, en el 50, queda un minuto, queda un minuto nada más Esto se tiene que acabar, por Dios Se tiene que acabar, está el libre directo sobre el Marcos, yo creo que había falta anterior a Corral Coloca la barrera del colegiado del encuentro, vamos Dani, vamos Dani, vamos Dani Vamos chaval, hay que aguantar, hay que aguantar este minuto, como sea, todo el Palencia replegado Libre directo, puede ser peligroso, ahí está Pulga, rechaza la defensa, sigue el peligro, ojo al centro, hay que sacarla Vamos Dani, vamos Dani, fuera del juego, no, gol, 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 no puede ser esto, no puede ser No puede ser, no nos puede estar pasando Minuto 91 96 Minuto 96 Empate a uno Es increíble Lo hemos tenido Dios mío, qué sufrimiento Minuto 96 Ya está pasado el tiempo, los seis que había puesto de propina el árbitro Que va a pitar de un instante a otro Tiene que sacar para adelante Yo creo que va a añadir otro minutito más Minuto 96 Nos han metido el gol en el minuto 96 Alverdi En un error defensivo Ahí está el pelotazo en largo No ha sabido, y final Final del partido Final del partido Empate a uno Y a la espera de lo que Pueda ocurrir Que partido se le ha ido al Valencia